Este viernes, en la Luna Hot Summer Almanza, te presentamos el primer Summer House Party del verano. DJ Residentes, DJ Alex y Raúl Oliva. DJs invitados, DJ Montoya, DJ Cosémix, Ferdinand, Almen y Vizcaíno. Además, Fiesta Dic 8 años, con más de 500 regalos, presentando la nueva temporada 2010. Y el sábado, en la Luna Hot Summer Almanza, directamente desde el programa de televisión Fama, nos llega en exclusiva Kiko. Exhibición de baile, fotos, firma de autógrafos y mucho, mucho más. Por si esto fuera poco, le sumamos la gran fiesta de imagen 2010 de Rob Matusalén, con mil regalos, un montón de azafatas, fotocall y muchas sorpresas. Recuerda, este viernes en la Luna, Summer House Party. Y el sábado, desde Fama, Kiko. No olvides que disponemos de nuestra nueva zona VIP para despedidas, cumpleaños, bodas o lo que se te pase por la cabeza. Con jaimas privadas, champán y todo el lujo que solo nosotros podemos darte. Haz tus reservas en el 665-09-7670. Sábado 19 de junio, desde Gran Hermano nos visitará Indira. Búscanos en Facebook y Twenti. La Luna Hot Summer Almanza. El verano es tuyo.